Estamos con la doctora Agustina de Miguel, Secretaria de Gobierno del municipio de Junín y con Carlos San Jorge, él es Presidente de la Cámara de Electricistas de Junín Cámara que, bueno, fue recibida, doctora de Miguel, tanto por usted como por el Director de Relaciones Institucionales ¿En el marco de qué? Bueno, esto es en el marco del contacto que está teniendo la Secretaría de Gobierno con todas las instituciones intermedias que le he contado hoy a Carlos, a Claudio, a Gabriel es un trabajo que tiene como premisa poder tener un contacto personal con todas aquellas entidades que representan a grupos importantes de nuestra comunidad para escucharlos, para brindarles soluciones a las problemáticas que tengan y también para recibirlos en todas las propuestas que ellos tengan para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Junín Estamos muy agradecidos, es una Cámara nueva que se ha conformado en octubre del 2018 que tiene un número de aproximadamente 50 afiliados pero que realmente el grupo en sí lo supera casi en un 150 más o menos son sus integrantes La electricidad es un tema que es complejo que requiere de mucha atención por eso creíamos que era viable este encuentro al margen de que ellos, por supuesto, tienen su comunicación con Comercio e Industria y yo les comentaba que sería muy oportuno que comiencen a tener más contacto con Comercio e Industria a raíz de la formación de la Mesa de Desarrollo encabezada por la Secretaría de Producción y de Hacienda de este municipio pero en este caso estamos tratando otros temas más puntuales que tienen que ver con la posibilidad de un proyecto de ordenanza que ellos han elevado en forma particular al Consejo Liberante en su momento vamos a empezar a conversar más y a vernos más seguido por esta problemática que ahora Carlos te va a comentar y se va a playar al respecto pero la realidad es que, bueno, una vez más desde la Secretaría de Gobierno y por lineamiento totalmente dado y con firmeza por parte del Intendente Pablo Petreca estamos aquí escuchando las voces de nuestra ciudad escuchando a quienes representan un sector amplio y en definitiva a quienes brindan el servicio de electricidad a todos y cada uno de los ciudadanos de Junín que es muy importante y que tiene que ser de la manera más segura y de más atención posible Ante todo agradecerle primero a Agustina personalmente y segundo al municipio y a Pablo por supuesto esta invitación para acercarnos a la municipalidad porque realmente, o sea, era necesario en algún momento tener algún tipo de contacto más directo para empezar a trabajar en forma mancomunada para empezar a resolver día a día y paulatinamente todos los problemas relacionados con la seguridad eléctrica en la ciudad de Junín Lo bueno de estos encuentros personales hacen que desde las inquietudes planteadas por la Cámara de Electricistas el municipio a su vez pueda servir de un intercomunicador por ejemplo con Edén que si bien ya tiene una apertura muy amplia desde la misma empresa genuinamente siempre la injerencia del municipio trae resultados positivos más eficientes, más eficaces y que se pueden dar de una manera más rápida que es lo que vamos a hacer próximamente empezar a tener incluso reuniones con quienes tienen incumbencia en el tema Reitero, esto es una idea y es una insistencia permanente del Intendente de Pablo Petreca quien nos remarca a todos los secretarios que tengamos esta comunicación y que le demos participación a la ciudadanía en toda aquella decisión en definitiva que nosotros llevemos adelante luego en nuestras tareas de gestión pública para que redunden la mejor manera posible escuchar a los que están trabajando en el tema los que son especialistas que es lo que estamos haciendo ahora los vamos a comunicar con Edén y vamos a trabajar todos juntos para brindar una seguridad suficiente y que sea realmente la necesaria que esta ciudad necesita